Bueno, vamos a seguir en el ámbito político y ahora nos vamos a otras tiendas porque lo informamos esta semana, el ex canciller y ex ministro de ganadería Álvaro Ramos se sumó esta semana al partido independiente, dejando al partido nacional, colectividad a la que perteneció desde joven y por la cual ocupó cargos de gobierno en el primer gobierno, en el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera y en el segundo gobierno de Julio María Sanguinete. Y en un pequeño acto de presentación esta semana, el líder del partido independiente, el ministro de trabajo Pablo Mieres, aseguró que era un gran honor contar con Ramos en sus tiendas políticas. Vamos a conocer un poquito más sobre la actualidad del ex ministro Álvaro Ramos y su reciente adhesión al partido independiente, que bueno, ya lo estamos recibiendo aquí en nuestro programa. Bienvenido, Ramos, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, hacía mucho tiempo que no se lo veía públicamente, no solo en apariciones así en medios, sino militando activamente en política. 21 años. ¿En qué ha estado todo este tiempo? ¿Y por qué ahora decide retomar y cambiarse de partido? Bueno, a ver, por suerte trabajé mucho durante estos 21 años en actividades vinculadas a la asesoría internacional. Estuve vinculado con un organismo que es el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, que tiene como objetivo primordial combatir las causas de la pobreza rural y trabajé mucho en países como El Salvador, como en Colombia, como República Dominicana, Paraguay, el norte argentino, Brasil, en fin, acá en la región, trabajando sobre todo en algo que es importante, que es la construcción de diálogo político. Y después podemos ir un poco a la razón de mi vuelta, quizás, a la actividad política más activa, y que es construir diálogo político. Yo estoy convencido que a lo largo de estos años, de estos últimos 20, 25 años, las sociedades han cambiado, mucho. Y hoy la sociedad exige a los partidos políticos una cantidad de planteos, de exigencias, de soluciones, de plantea demandas, de una forma totalmente distinta a lo que era unas décadas atrás. Es decir, hoy la sociedad está organizada. Hoy hay que escuchar a la sociedad a partir de sus organizaciones sociales, a partir de sus estructuras, a partir de cómo se expresa, a partir de las redes sociales, a partir de los vínculos que, de alguna manera, hoy la sociedad tiene para llegar a la opinión pública. Hoy tenemos ciudadanos, tenemos opinión pública y tenemos consumidores. Y ciudadanos, opinión pública y consumidores conforman, en distintas formas de estructurarse, una relación con el Estado y con los partidos políticos. Históricamente, los partidos políticos en las democracias representativas republicanas han sido intérpretes, de alguna manera, mediadores entre la sociedad y el Estado. Y yo creo que en estos años los partidos se han desacomodado en términos de cómo hacer para seguir cumpliendo ese rol clave de mediadores, pero entendiendo las nuevas lógicas de expresión de la sociedad. Entonces, mi trabajo, contesto la primera parte de tu pregunta, mi trabajo de estos veintipico de años, de alguna manera, me permitieron ver la realidad latinoamericana en muchos aspectos y ver cómo eso se conforma y la importancia que tiene escuchar. Es decir, tener una escucha atenta de lo que la sociedad organizada está planteando. Y poder transformar eso en posturas políticas, en planteos políticos, en legislaciones y en decisiones. Más allá de las ideologías y de la filosofía política que cada partido puede tener y que, a partir de esa ideología y de esa filosofía política, interpreta la realidad y las demandas de la sociedad. ¿No tenía posibilidad usted de hacer ese trabajo, esa tarea, desde el Partido Nacional, donde militó toda su vida? Seguramente que sí. Lo que pasa es que, bueno, mi relación con el Partido Independiente, a través de Pablo, a través de otros dirigentes importantes del Partido Independiente, viene ya desde hace un tiempo largo. Yo, además, siempre estuve vinculado por mi actividad profesional a una, profesional y personal, a una corriente de pensamiento social cristiano. Que también el Partido Nacional la tiene y la tuvo muy fuertemente, ¿no? Es decir, pero ese corriente de pensamiento social cristiano me llevó a acercarme mucho con Pablo ya hace tres años, que hemos tenido conversaciones, charlas, reflexiones, discusiones sobre temas específicos, sobre el programa de gobierno, sobre la coalición, distintas cosas. Y esa oportunidad que, bueno, esa invitación y esa oportunidad que me abre el Partido Independiente, creo que a esta altura de mi vida, que claramente, con 71 años, no tengo ninguna aspiración de cargo de dirigencial, ni de cargo público, ni nada, sino que más bien es ayudar a construir comunidad, ayudar a construir fraternidad, ayudar a construir esa cosa de no volar los puentes, ¿no? Es decir, varios colegas de ustedes estos días me preguntaron si en Uruguay hay grieta. Es una palabra que se usa mucho ahora. Sí, la importamos de la otra orilla. A ver, yo creo que no hay grieta. ¿Usted no nota que hay cierta polarización? Sí, polarización, sí, claro, claro, sí, claro. Polarización hay y ya no es de ahora, viene de hace un tiempo y está bien. Polarización no es lo mismo que grieta. No, no, está claro. Está claro, digo, o sea, yo creo que el sistema político uruguayo, a diferencia del caso argentino, que nos duele, que nos duele mucho por la cercanía que tenemos con la República Argentina, el sistema político uruguayo, además de discutir y de plantearse en polos diferentes o en modelos de países diferentes o en formas de interpretar la realidad diferente, construye puentes. En determinados momentos construye puentes. Y en las crisis construye más puentes. Y es posible entonces entendimientos, más allá de las diferencias. Y hay diferencias. Pero yo creo que, y bueno, y en mi caso, y ahora es un poco la pregunta personal, en mi caso, mi rol es intentar cerrar, si es que hubiere, cerrar brechas que se puedan generar. Tratar de tender puentes y tratar de, de alguna manera, darle ese rol que para mí el Partido Independiente, en caso de estar fortalecido, debe y puede cumplir, que es generar un cauce para que mucha gente, y sobre todo con ustedes, nos estamos conociendo ahora, porque cuando yo dejé de ser políticos, ustedes eran adolescentes todos. Entonces digo, bueno, el Partido Independiente puede ser un cauce para mucha gente que o tiene un pensamiento social cristiano, o tiene un pensamiento social demócrata, o tiene un pensamiento de una sociedad más equilibrada, donde el ser humano está en el centro de la cuestión política. ¿El Partido Nacional perdió ese sector para el que se siente social demócrata? El Partido Nacional lo sigue teniendo, porque el Partido Nacional es como un puzzle que se va componiendo de acuerdo a la importancia relativa a cada sector en cada momento. Pero bueno, quizás el Partido Nacional hoy tiene otras responsabilidades y la construcción de ese pensamiento, me parece que el Partido Independiente tiene una oportunidad fantástica para construirla y para darle a la coalición esa vertiente, es decir, la coalición, esta coalición de gobierno necesita fuertemente esa vertiente. Lo que pasa es que mi pregunta iba porque entiendo el razonamiento, pero al mismo tiempo es un partido muy pequeño que no votó bien, es decir, justamente esa expectativa de que fuera el articulador ya estaba, la gente no la entendió mucho, no tuvo mucho apoyo, en cambio lo que usted se propone dentro de una herramienta tan poderosa como el Partido Nacional que está en el gobierno, que es un partido muy popular, que tiene una enorme cantidad de votos, bueno, es decir, el desafío es mucho más duro desde un partido tan chico comparado con un partido tan grande. Entonces, por alguna razón elige el chico, capaz que porque no encuentra en el lugar. Está bien, buena pregunta. En alguna medida, en alguna medida sí, también es cierto, a ver, también es cierto que el Partido Nacional, que es un partido muy grande, es el más grande de la coalición de gobierno y que tiene la responsabilidad de conducir la coalición de gobierno, tiene otras responsabilidades y tiene muchos dirigentes, que además, yo hay una cosa que creo, de verdad, y creo que yo puedo cumplir un rol, no sé, voy a decir tras bambalinas, pero no queda muy lindo, es decir, de soporte, de apoyo, pero los dirigentes que tienen que estar al frente de la conducción es la gente joven, es decir, es la gente de 50 años para abajo. Y en la conducción de la coalición que usted menciona, falta ese rol articulador ahora justamente, se han visto, por ejemplo, recientemente diversidad, o sea, cruces, rispideces, está clara la diversidad de opinión y de filosófica y hasta de filosofía política. Y las coaliciones son esos. Claro, y usted que formó parte de dos gobiernos también de coalición. Sí, sí. En este caso es una coalición nueva, es una coalición que incluye a más partidos y que además está como acostumbrándose al tema de, o se ve que se están como acomodando constantemente al tema del diálogo entre los propios partidos que integran la coalición, que hasta le ha costado. Correcto. Usted señalaba que se precisa hacer ese rol de articular. ¿Es por algo particular que el Partido Nacional no está coordinando como debería, quizás? No, no, yo creo que lo hace, lo hace el Presidente de la República y lo hace muy bien y lo hace el Secretario de la Presidencia. Yo creo que si hay algo, algo tiene en ese sentido el gobierno es que hace un enorme esfuerzo particular. ¿Pero le falta diálogo con los otros partidos? Claro que hay diferencia, no creo, no creo, no creo, porque de hecho cuando se plantean las diferencias al final en algún minuto se van resolviendo. Pero, no, yo lo que digo es que el Partido Independiente, de vuelta pongo el mismo ejemplo, ¿no? Es decir, y lo que preguntaba Leonardo tiene toda la razón. Es decir, claro, es más difícil en un partido que tiene el 1%, es infinitamente más difícil, claro que sí, pero tiene mucho para crecer si encuentra la forma de transmitir las cosas que hace bien y sí las hace bien. Tenemos al principal dirigente del partido como Ministro del Trabajo que está haciendo un excelente trabajo. Ustedes mencionaban en la nota anterior, tangencialmente, pero creo que es clave, el rol que está jugando Conrado Ramos en la oficina de Servicio Civil, que realmente está haciendo una tarea formidable en términos de encontrar, y ojalá se pueda, ojalá se pueda, no es fácil, una nueva forma de organizar los recursos humanos del Estado para hacerlo más eficaz y para más eficiente. Y ahí está Mónica en la Secretaría, hay otros funcionarios que están desempeñando cargos del Partido Independiente que están haciendo una gran tarea. Radio en la Junta de Derecho. Darío, Daniel de Radío, el propio Iván Posadas en el Parlamento. Es decir, yo creo que el partido está posicionado en ese punto y demostrando, a ver, yo decía, ¿cómo uno pone al ser humano en el centro de la cosa pública? Y no es una definición filosófica, teórica, media traída a los pelos. No, es muy práctica, es con la ética del trabajo bien hecho. Es decir, es la ética del trabajo bien hecho y la ética del cumplir bien la función que se le encarga y la ética de administrar bien los recursos públicos, que son los recursos de todos. Bueno, justo veíamos recién, usted la estaba escuchando, la nota que hacíamos con la ex intendente de La Valleja y todas las situaciones donde la ética y el buen manejo de los recursos públicos están fallando. Es el caso de La Valleja, ha sido el caso de Artigas, por nombrar algunos, y hay más. ¿Esta nueva función suya también intenta o va a intentar de alguna forma entrar en esos terrenos? Es que yo creo que es una misma cosa, ¿verdad? Es decir, reflexionar desde un enfoque filosófico, político, a la gestión del Estado, es una misma cosa. Es decir, hay que tenerlo presente. Es decir, hay que tenerlo presente. Y de vuelta vuelvo al mismo ejemplo. Cuando los partidos son mediadores entre la sociedad y el Estado y cumplen ese rol, tienen que organizarse de esa manera. Yo creo que una gran virtud que tiene el Partido Independiente es la forma de conducción. Es decir, la forma de conducción que de alguna manera se da, es cierto, es un partido chico, es más fácil. No me doy cuenta de esa realidad. Pero la forma de conducción es una forma que, como tú decías, creo que es más fácil de poder no perderse en la vorágine del día a día de la cuestión de la gestión política y de la gestión pública y mantener ese hilo conductor entre la capacidad de escucha, la capacidad de interpretar, de no perder el hilo filosófico ideológico que sustenta la praxis política y mantenerla esa en la gestión del Estado. Ahora, es un partido chico, pero no es nuevo ya el Partido Independiente. Tiene más de 15 años. La capacidad de crecimiento del Partido Independiente todavía no han logrado avanzar mucho más, ¿no? Sí, es un dato de la realidad sobre el que hay que trabajar. Usted dijo recién que puede seguir creciendo, que tiene capacidad, que tiene potencial. Sí, absolutamente, absolutamente, absolutamente. En cambio de tema, recién venía escuchando, al venir al programa, declaraciones del ex canciller argentino Felipe Solá, criticando muy duramente al Uruguay, al Presidente de la República, diciendo que usa a la Argentina con fines como electorales, que según él, el Presidente aprovecha un sentimiento de anti-argentinidad que habría acá para hacer caudal electoral. Usted fue canciller. ¿Cómo ve nuestras relaciones con la Argentina, todas las sidas y venidas que han tenido en estos años, incluyeron puentes cortados, en fin, y la actual situación de tirantes? Mirá, yo creo que Felipe se equivoca. Yo lo quiero mucho, Felipe, lo conozco mucho. Cuando yo era Ministro de Ganadería, era Secretario de Agricultura de Argentina, y fuimos parte de todo el proceso de negociación final de la ronda Uruguay del GAT, sobre todo en las negociaciones con la Unión Europea. Íbamos juntos en todas las rondas de negociación. Lo conozco y tengo gran aprecio por Felipe. Pero yo creo que en este caso se equivoca. Es decir, aquí no hay, ni el Presidente de la República, ni el gobierno, ni el Uruguay tiene un sentido, un sentimiento de anti-Argentina, ni mucho menos. Todo lo contrario. Nos duele lo que pasa en Argentina. Yo creo que Felipe se equivoca. Yo creo que en ese sentido, yo se lo he dicho a muchos amigos argentinos, el gobierno ha hecho lo único que puede hacer, que es pedirle al Mercosur, a los socios del Mercosur, que aflojen y que den flexibilidad, porque el Uruguay no tiene condiciones, no las tuvo nunca y las tiene ahora de vivir encerrado. En nuestra época, cuando se empezó a discutir el Mercosur, hablábamos de el Mercosur plataforma y no el Mercosur fortaleza. Al Uruguay nunca le sirvió el Mercosur fortaleza, sino el plataforma, el que fuera justamente una plataforma para lanzarnos al mundo. ¿Ese tema estuvo planteado en aquellas primeras negociaciones? Sí, claro. ¿Argentina estaba en contra? Argentina tuvo muchos estadios de posición diferentes, pero no estaba en contra al principio. Pero lo que se firmó, finalmente, no avalaba esa postura uruguaya. ¿El 91? Bueno, sí. No, no, todo lo contrario. El Mercosur del 91 al 2000 era una cosa. Exacto. Era una cosa. Del 2000 en adelante se empezó a desdibujar por cambio de la coyuntura internacional, por cambio de la coyuntura dentro de los países, y de alguna manera, bueno, empezó a generar una respuesta en nuestro país que fue, bueno, buscar mercados alternativos. Buscar mercados alternativos. Y los buscó y los encontró exitosamente durante todos estos años. Exitosamente. Y ahí hay un éxito que hay que reconocerle a todos los gobiernos que desde el 2000 a esta parte fueron buscando mercados. Y China es hoy un mercado, pero indispensable para el Uruguay. Indispensable. Entonces, el acuerdo comercial con China no es una oportunidad, es una necesidad, porque es nuestro principal socio comercial. Ya en aquella época era también nuestro principal socio comercial. ¿Usted ve que el Mercosur se la lleva a Uruguay esa, después de todo lo que está pasando en estos últimos tiempos? Y lo veremos. Yo no tengo la bola de cristal, pero confío en que las negociaciones diplomáticas permitirán que el Mercosur flexibilice la posición. Veremos. También está cómo se mueva el gobierno de punto de vista político, con los socios, para ver si efectivamente eso es una posibilidad. Pero al Uruguay es muy importante. Es muy importante. Y tenemos que seguir en esa línea de, y termino enseguida, no hay chance de dar un portazo en el Mercosur. Esa es una hipótesis que no existe. O sea, Uruguay no se puede ir del Mercosur, eso está claro. No. Ni siquiera caer como miembro asociado. No, no hay chance. Es decir, hay demasiados sectores que todavía dependen de los mercados. Pero también, como digo esto, digo que también Uruguay necesita llegar al resto del mundo sin pagar la montaña de Araceles que estamos pagando hoy. Y ya que estamos en temas de sus ex-carteras, lo saco de la Cancillería y lo meto en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, donde ocupó, en realidad estuvo en la primera presidencia, fue en la presidencia de la calle Herrera. ¿Cómo vio la discusión a propósito del tema colonización? Ya que además, en estos años que no lo estuvimos viendo, estuvo vinculado de algún modo al tema, porque fue coordinador regional del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas. La vi superficial. Es decir, vi que fue una discusión presupuestal, no fue una discusión sobre colonización. Yo creo que lo que nos debemos dar es una discusión sobre colonización. Colonización es, yo lo decía ayer, es un tótem de la institucionalidad uruguaya. Es un instituto muy importante. Y podemos retrotraernos al reglamento de tierras de Artigas de 1815. Y por lo tanto, eso inspira toda una tarea colonizadora en el Uruguay. Y creo que colonización es un instituto muy importante. Tenemos que modernizarlo. Estamos en el siglo XXI. Tenemos que buscar las formas para que colonización sea, no solo una inmobiliaria pública que netea el mercado, sino que de alguna manera también cumpla un rol importante para las familias productoras de colonos que efectivamente tengan una vida digna en el marco de un proceso de colonización que los inserte en los mercados y que les permita generar ingresos y generar una buena calidad de vida. Le cambio de tema por última vez. Dale, dale. En todo esto de la articulación y este rol que usted empieza a jugar, ¿cree que el presidente debió haber articulado un poco más con los partidos de oposición antes de impulsar la ley de urgente consideración como para que no terminara en una futura consulta popular? No, yo creo que la ley... No, 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 para nada. No, no, para nada. Yo creo que la LUC fue una ley que se anunció antes de las elecciones, sus contenidos se anunció después de las elecciones, se difundió, era larga y era complicada. Algo, claro, por eso. Era larga y era complicada. Se difundió, se discutió, se discutió con todos los partidos políticos siendo anteproyecto de ley y siendo proyecto de ley y siendo luego ley. Y bueno, y está, digo, las reglas de Juegos Democráticos admiten que hay un referéndum y habrá un referéndum. El tema es que yo creo que el referéndum en realidad no va a ser sobre los 135 artículos, sino que va a ser una especie de elección a medio término. ¿Cree que es sobre el gobierno? Ah, sí, yo creo que sí, yo creo que por ahí va a ir el debate. Habrá que discutir sobre los 135 artículos, claro, pero me parece que el debate, el grueso, el grueso del debate se lo va a llevar un planteo que es que el gobierno hace las cosas bien o hace las cosas mal y el otro cómo se deberían hacer mejor o cómo se pueden hacer de otra manera. Bien, Álvaro Ramos, exministro, actual dirigente del Partido Independiente. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Fernando. Un placer. Que pasen, buena jornada. Amigos, hacemos la primera pausa en desayuno.